Acaba de salir por fin la última y nueva versión de WhatsApp Plus de Alex Smooth 18.20 Así que si tú también quieres tenerla e instalarla con o sin vinculación Quédate viendo hasta el final este video Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Marisol Sánchez y les doy la bienvenida a este canal Hola mis chicos y chicas, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a este canal El día de hoy acaba de salir ya la última versión de Alex Smooth en la versión de WhatsApp Plus Al fin, después de muchos meses de espera, al fin ya salió Así que vamos a instalarla o actualizarla, depende de lo que ustedes tengan Ahora sí vamos a iniciar y ya saben que lo único que tienen que estar haciendo es irse a la descripción de este video Solamente van a tocar el título y aquí les va a estar saliendo un link de descarga Como ven acá, así enlace aquí y aquí va a estar en letritas azules Aquí es donde van a presionar y les va a llevar a lo que es mi página web Una vez que ingresan a mi página web, por aquí les va a estar saliendo la información Ya saben que si les sale por aquí un letrerito, un botoncito negro que dice que deben darle clic para continuar Lo presionan, ven un anuncio rapidito y listo Ahora si van a continuar bajando y se van a ir hasta el último Van a encontrar los botones actualizados de WhatsApp Plus Como les dije en la versión de Alex Smooth Por ejemplo en este caso tenemos el GB WhatsApp Pro que es el 18.20 Y también por aquí abajito el WhatsApp Plus 18.20 En este caso el GB WhatsApp Pro es el que es con vinculación Entonces si ustedes necesitan la vinculación sí o sí y seguir teniendo su WhatsApp normal Pues van a descargar este Y si ustedes no quieren la vinculación y quieren el WhatsApp Plus directo Van a descargar este de aquí Es importante que sepan que ustedes si ya tenían la versión anterior de WhatsApp Plus sin vinculación Tienen que volver a descargar la misma, no pueden descargar uno diferente Si no va a haber un conflicto de paquete y no se va a instalar Entonces si ya tenían la GB vuelven a instalar esta de aquí Si tenían el WhatsApp Plus normal también el de aquí Es importante tener el mismo paquete Ahora sí lo que yo voy a hacer en este caso Yo antes tenía la versión GB WhatsApp Que es con vinculación así que esa misma es la que voy a instalar Así que voy a presionar aquí y vamos a darle a la descarga Vamos a esperar un ratito y ponemos descargar de todos modos Ahora sí vamos a esperar a que esto termine de descargar Ahora sí se van aquí a sus archivos de descargas Y van a encontrar ya la versión de GB WhatsApp Pro en este caso como lo digo Aquí donde dice a instalar y esperamos un ratito Acá le dan donde dice en abrir y van a otorgar todos los permisos necesarios de el WhatsApp Ahora sí una vez que ya lo tienen por aquí todo listo su WhatsApp Ya saben que en este caso yo lo que voy a hacer es vincular Vean en el siguiente y ahora sí van a donde dice aceptar y vincular Si ustedes tienen problemas con la vinculación recuerden descargar el VPN Que es una muy buena opción Van a vincular así nada más Pero si no les funciona prueben descargando lo que es el VPN Igual el VPN ya saben que lo encuentran en mi página web Aquí mismo van a encontrar el VPN Entran, lo descargan y listo Ya hay varios videos donde yo les he mostrado como vincular con el VPN Ahora sí le damos aquí en aceptar y continuar Le damos en permitir Y aquí lo que vamos a hacer ya saben es tener otro celular a la mano Mientras vamos a ir a nuestro WhatsApp normal Damos a los tres puntitos dispositivos vinculados Y aquí vamos a donde dice los tres puntitos también vincular como dispositivo adicional Ahora sí le vamos a tomar aquí la fotito Y nos vamos rápidamente a nuestro WhatsApp normal Recuerden también pueden hacer lo que es la doble pantalla La pantalla flotante o algún método que a ustedes les funcione mejor Para que puedan vincular su WhatsApp y así no tengan ningún problema Como ven en tiempo real ha sido vinculado esta versión de WhatsApp de AlexMoods 18.20 Vamos a entrar y va a salir cargando los chats Ya saben que cierran la ventanita Vuelven a ingresar Y ahora sí ya van a tener su WhatsApp Plus al fin De AlexMoods 18.20 Que acaba de salir el día de hoy Ya saben acá están todas las actualizaciones Los cambios de errores, problemas y todo lo demás Le damos en aceptar Y ya tenemos aquí nuestra versión de WhatsApp Plus de AlexMoods Al fin 18.90 Tenemos el modo oscuro Tenemos el modo fantasma también como lo ven por acá Entonces ustedes pueden activar o desactivar las opciones que quieran Además de eso pues también van a tener la opción de ver mensajes eliminados Las configuraciones de GB WhatsApp Que nos encantan siempre los temas Universal, emojis, etc Y miren así es como ha quedado de hermoso y personalizado mi WhatsApp Plus Como ven ya hice varios truquitos, varios cambios Vamos a poder entrar y ver lo que son los mensajes eliminados Como ven aquí escribieron y borraron el mensaje Así que todo, todas estas funciones funcionan súper bien Además vamos a poder tener los emojis de iPhone Que son tan hermosos Incluso han incluido algunos emojis totalmente nuevos Así que están súper chévere Vamos a poder tener la instalación de emojis Y además si entramos a lo que son los estados También podremos ver estados eliminados Como ven aquí abajito sale ya diferente Antes no salía en la parte superior Estado eliminado ahora no sale en la parte de abajo Y también vamos a poder tener la opción del corazoncito Que ya está actualizado Ahora en la nueva versión en general del WhatsApp normal Tanto en WhatsApp de iPhone y de los Android Entonces ya tenemos acá para poder dar corazoncitos a los estados Y pues obviamente también vamos a poder descargarlos directamente a nuestra galería Y así de rápido y fácil vamos a poder tener todas estas opciones Ya saben que si quieren un video completo de todas las nuevas funciones Y novedades que trae el WhatsApp Plus de AlexMood18.20 Escriban muchos comentarios para traerles prontito nada más Si no es mañana, pasado mañana Este video con todas las nuevas funciones Y también si ustedes quieren lo que es otro video Explicándoles cómo tener el WhatsApp Plus sin la vinculación Es decir solamente su WhatsApp que tengan el WhatsApp Plus Pues es un video con varios pasos Como que guardar todos los chats Para recuperar así más o menos como era el WhatsApp Plus anteriormente Pues déjenme en los comentarios también Y yo les traigo prontísimo ese video Y bueno mis chicas y chicos esto ha sido todo por el video de hoy De la nueva actualización de WhatsApp Plus Espero que les haya gustado y les funcione Ya saben instalar correctamente la versión del paquete que tengan Y si no les funciona la vinculación directa con el QR Pues aún utilicen lo que es el VPN Y también pues van a tener la otra versión sin vinculación Ya saben que si les gustó y les sirvió me ayuda muchísimo Si me dan un like por ahí abajito No olviden además compartir con todos sus amigos Y dejar muchos comentarios Nada más que decir yo les mando un besote grandote Y nos vemos en el próximo video Chao Chau 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 ¡Gracias!